Mi amor, hoy te vamos a ir a ver jugar golf. ¿Piensas ganar? La experiencia. Experiencia, eso es lo importante, mi amor, que tú te mantengas firme con tus decisiones de ser golfista. Sé que en un futuro voy a vivir del golf. Puede ser. No voy a vivir más de tu sacardiente. Y ya llegamos al día 21 y nos vamos corriendo porque miren qué bello está este pintalabio de Tom Ford. ¡Qué belleza! ¡Qué espectáculo de color! ¡Me encanta! Ahora para las fiestas. Y tú, vete a ver el video nuevo. ¡Hola mis amores! Bienvenidos a un día de vlog. Hoy les voy a estar vloggeando mi mañana en Punta Cana, en mi casa. Yo me voy a enseñar ahora con el Pushi. El Pushi se va al golf. Y después yo me tengo que poner a armar varias cositas, mis amores, porque traje varias ayudas. ¡Ay, miren a Moisés! Y también voy a llevar a Moisés a la playa por primera vez. Moisés va a conocer el mar. Así que ustedes quédense por ahí. ¡Ay! ¿Quién va a ir a conocer el mar hoy? ¿Quién? ¿Quién? Mira, eso es lo de él. Eso es lo de él. Como le encanta virarse para que le hagan cosquillas. ¿Quién es lo negrito? ¡Ay! Yo le digo a él que él es mi Osuna. Mi negrito de ojos claros. Mi amor, ponle para que le vean los ojos. Moisés tiene los ojos como verdes son, mi amor. No, no son verdes. Son como... ¡Ay! ¿Pero quién mamá le va a poner unos aparatos en la boca? Porque tiene sus dientes todos así raditos. Enseña los nientes. ¡Los nientes! ¡Miren qué graciosos son los dientes de él! Mi amor, hoy te vamos a ir a ver jugar golf. ¿Piensas ganar? Experiencia. Experiencia. Y eso es lo importante, mi amor. Que tú te mantengas firme con tus decisiones de ser golfista. Sé que en un futuro voy a vivir del golf. Puede ser. No voy a vivir más de tus sacardientes. Te amo, mi amor. Mis amores, ya voy a desayunar. Miren, por acá. Por allá está Juanita que me está dando desayuno. Y por acá está mi Fifi. Fifi... Espérate, mi amor. Fifi está en la jaulita porque Fifi se operó, mis amores. Entonces no la puedo tener afuera porque ella es tremenda y se da en la herida. Ya mamá te va a sacar en un ratico, mi amor. Y miren, mis amores, lo que este perrito, lo que él tiene con Josefina es increíble. Él la ama. Él no deje que yo me acerque. Nunca me tapa, pero él la protege tanto. Yo les dije que habíamos viajado con los cinco, ¿verdad? Miren que están aquí los otros tres. Ay, ¿por qué esto no está enfocando? Vengan a María Antonieta, Napoleón Mariano. Él está Bruno Cecilio. Ah, está comiendo. Está ahí. Déjenme pedir mi desayuno. Buenos días. Buenos días. Tengo hambre. ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué le apetece? Algo delicioso. Hoy vamos a comer cocodrilo. ¿Cocodrilo? Eso no es nada delicioso. Me voy a sentar y voy a esperar así un manjar de la India. No, de la India no. Que ocurri en esta hora no. Ya voy, Piti, no llores. Está llorando. Yo queriendo hacerme la healthy, mis amores. Mi ninjiva muy bien. Y yo el pan con mantequilla. Gracias. Yo amo el pan con mantequilla. Miren mi desayuno. Son unos crepes. Demasiados crepes, creo. Con fresa, chocolate. Y miren, estos huevitos. Son como unos medias de huevito con tomate y queso y bacon. Y por aquí el puchi. Está terminando ya. Oye, mira lo que hiciste la mantequilla, mi amor. Huevito con bacon. Mis amores, miren mis esenciales para la playa. Este libro que yo espero algún día terminarlo. Dios mío, yo espero que este sea este viaje donde yo lo voy a terminar y empiezo otro. Esto que está por acá, mis amores, este Chanel. Déjenme darle una... Es un iluminador, mi amor. Tanto para la cara como para el cuerpo. Y a mí me viene muy, muy bien porque yo soy súper blanca, transparente. Se me ve toda la cablería. Estoy utilizando este zone block de Skin Better. Que mi mamá swears by it. O sea, mi mamá lo ama, lo ama, lo ama. Y me lo ha... Millones de veces me ha dicho úsalo, úsalo, úsalo. Y bueno, aquí está. Estas gafitas mías, Chanel. Y me gustan, mis amores. Porque miren, vienen en este doble comparto. Y entonces de un lado pones las gafitas. Y del otro lado, miren, tiene ese cordoncito. Así no se te pierde. Y en la playa yo pierdo siempre los trajes de baño. Luego, las gafas. Mi cartera, mis amores. Porque hay que pagar la piña colada. Y esta carterita, mis amores. Que mi mamá me le ha hecho mucho bullying. Dicen que es una bolsa de ir a buscar el pan. Pero a mí me parece divinísima. Así que es la que se va para la playa. Y ya yo estoy lista para irme. Ahora les enseño cómo me voy vestida. Este cuerpo tropical se va así para la playa. Me voy con el modelo Estela, mis amores. Ustedes saben que yo ando con esto el día entero. Esta gorrita Louis Vuitton. Estas chancretitas Louis también. Y nada, lista para la playa. Me voy en mi medio de transporte rosado. Ay, mira, voy. Miren, 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 miren. Voy de acuerdo. Miren qué lugar tan bonito. Donde vengo a leer. A ver si termino de leer algún día. Por siempre, este será mi trago en la playa. Es April Spreads. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Miren qué bello. Ay, qué lindo. Ay, esto si enfoca una cosa, no enfoca la otra. Hay que desgracia. Pero bueno, ahí ven. Ese es el trago que yo siempre pido en la playa. Súper refrescante. Ay, súper rico. No te emborrachas. Súper bueno. Me encanta. Miren quién llegó del golf. Y me trajo un coco. Baby, te estaba esperando para llevar a Moisés a la playa por primera vez. Vamos a traerlo. Vamos. Vamos a buscar a Moisés. Te voy a enseñarte lo lindo de tu mano hoy. Está bello. Vamos. Mis amores, al parecer tenemos una boda en el patio. Yo le digo el patio, pero no es el patio. Es la casa de aquí, de donde yo vivo. Así que hay que ir a hacer la ceremonia. Y en lugar de hacerla. Ahí también siempre hacen la fiesta de fin de año. El 31 de diciembre lo hacemos ahí también. Siento que Moisés va a ver la playa de noche. Hemos dado 3.500 vueltas. Ahora estamos entrando al spa para ver si nos hacemos un masaje en la tarde. Mi amor, hay que llevar a Moisés a conocer la playa. Vamos a verlo, vamos a verlo. Estamos entrando al spa. Mis amores, y ahora estamos en un hotel que está en el mismo complejo donde yo vivo. Se llama el Westin. Y miren qué lindo el Gingerbread House. Es gigante. Y por aquí está el arbolito. Sí, mis amores, todavía Moisés no conoce la playa. Como pueden ver, ahí están mis gorditos. ¡Ay, me abrieron! Mami se antojó de venir primero a la playa. Y el pobre Moisés Abraham todavía no conoce el mar. Pero nada, volveremos. Volveremos de nuevo a intentarlo en la tarde. Mis amores, y finalmente Moisés va a ir a conocer la playa. Son como las 4 de la tarde. Y a esta hora es que nosotros nos estamos dignando a llevarlo. Pero bueno, ahí vamos. Moses, no te tires. Moses, no hemos llegado todavía. Moses, hemos esperado el día entero para ver qué tú vas a hacer cuando veas la playa por primera vez. Vamos, papi, ven, bájate. Dale, papi. Esto no le está a él cuadrando mucho. ¿Qué tal la arena? ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué es eso que va ahí? ¿Qué es eso? Mira, mira, no tiene miedo. Moses, mira la playa, amor. Mira, mira cómo va, mi amor. No tiene miedo. Ay, esto no le está gustando, creo. Ay, ay, ay. Papi, entrate. ¿No le gusta? Se echa para atrás, mi amor. Qué cómico, no le gusta. Ay, mi amor, entraste al mar. Buen niño. Moses, ¿te gusta el agua? No, no le gusta. Va para afuera. Creo que no. No va a ser playero. Ay, qué bello. Bueno, yo creo... Yo creo que sí le gustó. Hay que intentarlo más días y... Mira, entró, entró más. Entra más, bebé. Ay, qué lindo, Dios mío. Yo creo que sí le gustó, mis amores. Espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo. Este vlog como yo he disfrutado hacerlo. Pero ustedes los quiero, los amo, los adoro. Con un colorado, el mundo de Camila, por hoy, ya ha acabado. ¡Suscríbete al canal!